Hola amigas, pues este video es para hacerles el video de como me difumino mi cara porque tengo mi cara bien redondita hice el video de los ojos, pero no pasé tiempo y pues ya me había pintado, así que se los debo este bueno, ya estoy yo pintada ya nada más es de difuminarme la cara como me difumino la cara en este caso yo voy a necesitar rubores de dos tonos vas a necesitar dos o tres tonos a los que tengas yo voy a usar este que es oscuro es un bronceador, el más oscuro que hay este es de clean color, baratísimo es oscuro este, que este ya se me va a acabar es un Kisses Golden Bronce es de Mary Kate and Ashley este lo venden en Walmart y este pues en varias tiendas venden clean color este voy a usar este y vas a necesitar una brocha la brocha que tengas yo uso, esta ha sido mi brocha desde Monterrey para mi vida y vas a usar el oscuro cuando te pones este haz esto de la oreja para acá vas a pintar en circulitos en tono oscuro yo como ya se ojo puedes usar esta o puedes usar la brocha que es para perfilar como la puedes ver yo uso esta y lo único que hago es que la aprieto y automáticamente se hace como delgadita siempre la he usado así la agarro de aquí y hago esto del otro lado igual como circulitos para que no te quede el rayón como circulitos esto es como una versión como light porque realmente tiene su chiste yo hago esto y luego en esta parte de la barbilla donde están los huesitos de la mandíbula ahí se van a pintar así como a las flacas que se le ven los huesos así vamos a pintar esto así otro lado así ah bueno se va a venir hasta acá porque entonces ahí se ve el rayón todo esto para que esto se vea oscuro es el tono más oscuro que tengo es que saben que mis flejos está acá con el ok ya nos pintamos esto aquí ahora voy a agarrar este se los juro voy a agarrar el tono bronceador dorado el más que le sigue yo ahí es cuando uso esta con esta agarro este que es medio doradito quito los excesos y se los paso por arriba como en pareja esto me hago acá porque acá es donde está la luz completa para y traten de tener bien iluminado el área donde se maquillan ahí está ahora en esta área de aquí van a necesitar un rosa clarito el más clarito que tengan yo en este caso voy a usar pueden usar cualquiera pero a mi me encanta este bobby brown es rosa y tiene iluminadores o este de elf que es bien natural no se nota yo creo que me voy a poner este no se nota y tengo otro que también uso mucho este no voy a usar este estos son muy buenos ya saben uno clarito me voy a chapar el clarito voy a usar este rosita aquí en los cachetes en esto de aquí de afuera de la nariz para arriba de un lado de la nariz para arriba de afuera de la nariz para arriba como lo quieras hacer así como te guste o así así cuando lo haces en rueditas no se ve el tallo no es lo bueno hasta las hasta las 100 ahí está ahora sigue el iluminador que es el iluminador lo que va a hacer que todo contraste por eso me encanta este este trae el oscuro el clarito arriba y luego aquí lo puedes poner aquí también el clarito este oscuro dos aquí y luego la pasadita aquí arriba ¿verdad? luego este que es iluminador que lo pende también lo tiene ya saben ya saben que hay miles de iluminadores está este o está este de la J-Lo pero yo voy a usar este porque viene me encanta este color con una brochita chiquita agarrar esta o las mismas brochas que traen estos yo las uso para iluminar agarras y te haces aquí este es como un brillito para que haga que se te vea más natural el filo de la nariz y las esquinas de la cara de la frente aquí o con los abanicos también pero el abanico yo siento que no agarra nada pero si marca bien padre parejito entonces vamos a ahí esta vez lo mejor ni de siempre blanco así como su dorcillo así como que ahí es bien natural como Thalía dijo nomás me pongo polvito pues eso es como yo me difumino mi cara porque mi cara es redonda acuérdense que no todas podemos difuminar así el el rubor es depende la cara que tengas pues las que estamos gorditas esta es la forma y también hay otra chava aquí mexicana Claudia ahorita lo voy a poner aquí a un ladito o acá no se vende el el como la pueden buscar ella también tiene un muy buen video de de difuminar y lo da más como más detallado y explica todo yo lo hago así porque es como yo me difumino mi cara y las cosas que yo sé practicar pero ella sabe más pero bueno ok ustedes gracias por pasar gracias a todas y me puse mi labial rosita tengo un labial rosita así que chicas las quiero mucho el video pues se los debo porque lo hice y me pasé el tiempo y no sé editarlos así que ña ña chicas las quiero mucho ya saben soportan para que nos aseguran y las veo luego bye 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 ¡Gracias!